y muy buenas a todos yo soy rey que sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy y como puedes ver de pronto aquí en la presentación de mi televisor en la parte de atrás te traigo bueno este ante todo un vídeo muy especial mi vídeo o mi reseña número 100 y en esta ocasión como puedes ver en el título del vídeo los poemas de amor una selección de poemas de amor de el autor alemán bertol brecht así que nada comenzamos y después de ver esa nueva intro no podía más de hacer al menos un cambio en esta nueva etapa que quiero fundar en mi canal que estoy tratando de comenzar una nueva intro se veía justificada y mucho más allá también de comenzar a traer otros géneros porque la poesía brilla por su ausencia aunque bueno vamos un poco primero con la historia de este autor bertol brecht fue un autor de principalmente de teatro de poesía de origen alemán que nace en 1898 si no estoy mal y muere en 1956 como puedes darte cuenta este autor vive en las dos guerras mundiales y esto influirá demasiado en lo que es su obra reconocido como uno de los autores más importantes del siglo 20 este autor tiene como característico lo que más se reconoce es la invención de un género del teatro este género se llama teatro épico o teatro dialéctico épico no en ese sentido de los héroes sino más bien como la narrativa y es una adaptación en la cual no trata de motivar al público para sensibilizarlo sino más bien para que se vea inmerso y se fue lo llamamos con los términos actualmente de los cómics o de las películas etcétera rompe la cuarta pared y hay interacción con el público esto es innovador especialmente por las temáticas que tiene brecht puesto que si bien en la acción una familia burguesa y conforme va desarrollando toda su obra se va relacionado sobre todo con la ep la obra marxista y esto conlleva que él milite en el partido comunista y es esto sea como resultado ese concientizar al proletariado que él lo ve plasmado o lo genera se puede ver en su obra ahora bien este pequeño el libro hace parte digamos de esa otra característica como poeta en esta ocasión nos encontramos ante un libro el cual es una selección de poemas de amor pero vamos a ver mejor un poco más de cerca porque estos poemas no es el clásico romanticismo donde solamente te declaras a alguien aunque esto hay bastante sino también es que esa poesía erótica hay un poco de ello pero como son seleccionados no encontramos otro tipo de poesía más fuerte porque al parecer él también anduvo o exploró la poesía pornográfica en estos momentos la diferencia entre reseñar una novela o una historia un cuento es que me parece difícil tratar de expresar esos sentimientos que te despierta la poesía en especial algunos de este libro así que pues me limitaré a leer algunas de estas pequeñas obras poema que tiene por título preguntas escríbeme que llevas puesto es cálido escríbeme en qué duermes es también blando escríbeme qué aspecto tienes sigue siendo el mismo escríbeme qué echas en falta es mi brazo escríbeme cómo te va te respetan escríbeme qué andan haciendo tienes bastante valor escríbeme qué haces tú sigue siendo bueno escríbeme en qué piensas es en mí la verdad es que sólo tengo preguntas para ti y escucho cómo cae la respuesta cuando tú estás cansada nada puedo llevarte si pasas hambre no puedo darte que comer así que estoy como fuera del mundo no a mano ya como si tuviese olvidado esto es bastante particular este siguiente poema porque cuando estuve viendo un documental acerca del autor este poema esta primera parte fue cantada en alemán y realmente también tiene otras otros poemas entonces tenemos también ese elemento interesante entre lo que es la poesía y la música entonces me remito al mismo recuerdo de maría en aquel día de luna azul de septiembre en silencio bajo un joven ciruelo estrecha mi pálido amor callado entre mis brazos como un sueño bendito y por encima de nosotros en el hermoso cielo estival había una nube que contemplé mucho tiempo era muy blanca y tremendamente alta y cuando volvía a mirar hacia arriba ya no estaba desde aquel día muchas muchas lunas se han zambullido en el silencio y han pasado los ciruelos habrán sido arrancados y si me preguntas qué fue de aquel amor entonces te contesto no consigo acordarme pero aún así es cierto sé a qué te refieres aunque su rostro de verdad no lo recuerdo ahora sé tan solo que entonces la besé y también el beso lo habría olvidado hace tiempo de no haber estado allí aquella nube a ella sí la recuerdo y siempre la recordaré era muy blanca y venía de arriba puede que los ciruelos todavía florezcan y que aquella mujer tenga ya siete hijos pero aquella nube floreció sólo algunos minutos y cuando mire a lo alto se estaba desvaneciendo en el día con respecto a los poemas realmente transmite mucho si te pones a analizarlos está este texto es de una edición bilingüe lo cual es bastante complejo no quiero sonar purista pero es muy difícil leer poesía cuando no es en el lenguaje original puesto que puede cambiar incluso alguna vez tratando de reír que se pronuncia ritmo que se me dificultaba por eso mismo hay unos muy fácil de entender o más o menos y otros que son muy complejos pues es la lengua materna genera contenidos propios de la época por último debo decir que hay algo malo con este libro pero no tiene que ver con el contenido en sí mismo con la poesía de brev sino directamente con la edición este texto es del año 2000 si no estoy malo 1998 para ser más exactos y hay una cuarta edición en 2010 en todo ese tiempo estamos hablando de 12 años no se tomaron la mínima molestia hacer una introducción solamente les poemas de amor e inmediatamente comienza a a todos todos los poemas sin un no hay una clasificación digamos discriminatoria decir de qué época son es decir el texto está muy muy mal estructurado los poemas no puedo quejar bien es poesía y por ahora tendría que estudiarlo más a fondo aunque no puedo negar que los disfruté unos más complejos que otros pero el texto es como tal que el deseo decir dice poesía y periód y en la deficiencia que la deficiencia perdón que no tiene una contextualización del autor de su importancia puesto que por ejemplo y repito lo que el principio del vídeo es muy 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 importante para el siglo 20 incluso comparado con otros artistas y de la historia digamos de tradición como es gueto bueno si te motivé a leerlo si te gustó ya sabes comprarlo descarga los pies o prestar un amigo o ve a tu biblioteca más cercana si te gustó el vídeo que ya sabes de la y comparte suscríbete y comenta yo soy rey que muchísimas gracias espero te guste te haya gustado este mi mixta mi reseña número 100 y nada hasta la próxima